hola familia bienvenidos a este su canal del imán recetas y vlogs mi nombre es del imán y como pueden ver por el título si voy a recomendar canales no lo hago pero esta vez si lo amerita de que recomiende estos 10 canales esto va a ser algo diferente no va a ser receta no van a ser blogs como pueden ver estoy bien maquillada bien bonita bien representable vamos a dejar el relajo a un lado déjame comportarme no vaya a ser que me corrijan el hablar por ahí que son entre ellos uno de mis favoritos les recomiendo a que los sigan cada uno son diferentes ya hay algunos que son de recetas hay otros que son blogs hay otros que tienen recetas y blogs como el mío hay otros que de moda hay otros que es de cómo aprender a maquillarte y bueno cada uno como les digo tiene su secretito de ya sea blogs recetas y cómo hacer tu médico y también día guay que por ahí tengo unos canales que si no se los pongo en en la cajita de descripción en el próximo de recomendar canales se los voy a recomendar esto quiero agradecerle a una persona que yo sigo que también lo voy a recomendar él se llama voy a buscarlo por aquí alex dlv déjame decirlo en español alex dlv les voy a dejar su canal por aquí déjame echarme para acá a ver si puedo a cada cada uno de los canales se los voy a poner en esta parte de aquí para que usted vaya y aunque los vean aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción como dije él empezó a recomendar canales yo lo sigo a él y gracias a que él recomendó mi canal mi canal me han llegado personas nuevas la cual se lo agradezco un mundo un montón así sucesivamente otras personas han también recomendado mi canal así que sin más hablar vamos a empezar con las recomendaciones de mis 10 favoritos hasta ahora canales para que ustedes ya que estamos en esta cuarentena no se me aburran mi familia y vayan a visitar a cada uno de estos canales y vayan a no aburrirse no aprender cosas nuevas y tengan algo que ver porque si nos cansamos de estar viendo netflix todos los días así aprendemos de estos canales ya sea recetas ya sea de cómo combinar colores para vestirnos ya tú seas hombre o sea mujer como hacernos nuestros makeup si ya tú seas hombre o sea mujer les voy a dejar estos 10 canales bueno el canal que les voy a recomendar primero se llama alens dlb o sea alens d de dedo l de luis v de vaca su canal es un canal variado así que se los recomiendo mucho aquí va a estar su canal recomendando pero como quiera yo voy a dejar según lo vaya diciendo en orden voy a dejar el link de cada uno de los canales que yo esté recomendando no se olviden que cuando vayan al canal de mis amigos por favor déjenle saber que ustedes van de parte de mi canal para que ellos sepan y ellos vean que usted va por recomendación de un canal que los respeta y los admira el segundo canal que les voy a recomendar es claudia navarro blogs también se los voy a dejar por aquí su canal se trata de blogs me imagino que recetas de todo un poco variado es un canal también variado así que los invito a que vayan el tercer canal viene siendo adriana blogs el canal de ella como dice su canal es de blogs también variado pueden aprender todo un poco el cuarto viene siendo la familia artiga o no sé si estoy diciendo tu apellido mal mi disco el canal de ellos ella es una familia donde te enseñan recetas te enseñan el día a día de ellos así que vayan a seguirlo y no se olviden de decirles que van de parte mía el quinto canal se llama marlet y más ahí te enseña tips de limpieza de cómo limpiar ya sea me imagino la cocina también se trata de blogs vaya este canal no es no no lo hay apenas estoy empezando a verlo así que este voy aprendiendo con ustedes de qué se trata este canal cuál es el otro el otro se llama mayra's my real life vlogs y también no perdón mayra's my real life o sea mayra mi verdadera el español y inglés que me está pasando el canal de ella se trata de recetas también el día el número 7 estoy trabada hoy usted discúlpame porque es que la encerradera me tiene mal el número 7 se llama elisabeth de la cruz el canal de ella viene siendo de maquillaje así que para que aprendan a maquillarse el octavo canal ese o sea el número 8 se llama idolina la ranchera vlogs creo que así si lo estoy diciendo mal anyway aquí va a estar su canal su canal también es de blogs y el número 9 es mi amiga rosangel vlogs y más su canal es como el mío se trata de recetas se trata de blogs ella caminando por la ciudad de nueva york y muchas cosas más es un canal variado así que le aconsejo a que vayan a verla ella es dominicana así que vayan a verla y el número 10 el número 10 es erika oh my gosh esto es apellido human vlogs algo así si lo estoy diciendo mal discúlpame su canal se trata de tips de limpieza y vlogs así que mi gente aquí tenemos los 10 canales se los recomiendo pasen por cada uno de estos canales vamos a apoyarlo y a decirle que van de parte de mía así que ya tenemos 10 canales para no aburrirnos en esta cuarentena y aprender de diferentes países de cada uno que vengan trayendo a su canal disculpe que estoy mirando para allá vamos aprendiendo de cada uno de las diferentes culturas ya que yo soy boricua algunos de ellos son dominicanas como Rosangel algunos son mexicanos algunos son de España creo que si no me equivoco así que pasen por su canal visítenlo apoyenlo demuestren en su cariño que no se van a arrepentir así que nos vemos hasta la próxima y obviamente si te gusta este contenido no te olvides suscribirte no te olvides comentar no te olvides compartir y nos vemos hasta la próxima ah y otra cosa no se olviden que yo tengo Instagram y Facebook así que me pueden conseguir en las dos plataformas pero en Instagram trato de estar más activa de poner recetas que a veces no subo al canal y las pongo en Instagram y le tomo fotos así que no se olviden pasar por ahí así que mi gente muchas muchas gracias por de antemano de ir a visitar a estos 10 canales y dejarles su apoyo su corazoncito y así que ahora sí hasta la próxima bye